En conferencia de prensa, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, acusó que quien encabezó el golpe de Estado viene de las dictaduras militares y al mismo tiempo señaló que la Organización de Estados Americanos y su presidente, Luis Almagro, también participaron para generar su salida de la presidencia de Bolivia. Oraban para hacer odiar, sería largo comentarles, del racismo pasaron al fascismo, ¿en qué consiste el fascismo? Quemar la casa de los dirigentes nuestros, de autoridades, hacer renunciar. Nuestro mayor delito es haber nacionalizado los recursos naturales, que nuestro proyecto político de liberación, liberación política, ideológica, programática, social y cultural y sobre todo económica, ha demostrado que hay otra vía para resolver nuestros problemas económicos, el desarrollo de nuestro pueblo. Morales llamó a la pacificación de Bolivia y dijo que está dispuesto a no ser candidato de nuevo con tal de generar la paz en Bolivia. Si la asamblea no ha rechazado mi renuncia, sí son de presidente. Ahora por razones sociales, justamente para que no hayan muertos, decidí, si no me quieren ser candidato en las nuevas elecciones, ningún problema, no hago ningún problema. Estados Unidos no quiere que vuelva a Bolivia. Igualmente expresaron en Bolivia la derecha golpista, la derecha más secadora. Evo no puede volver a Bolivia. Y están pidiendo a Naciones Unidas, a la Iglesia Católica, a la Unión Europea, que no vuelva a la Evo. Me hace recordar mis tiempos de diputado. Cuando era diputado me expulsaron del Congreso del 2002. Otras, en el movimiento campesino, automáticamente se movilizaron para protestar contra mi expulsión. T reward. T管as destru lazinna de Higo y que no le da ¿no? Tampoco es el desarrollo.